Denuncian Rolos que llegan a Cali dándoselas de que saben bailar salsa Al parecer creerían que se mueven más que Nerú en un ataque epiléptico En el Casa Noticias el reportero es usted No, mira, Rolos vienen acá a conquistar a la una y disque invitándola a bailar Que a salir a bailar salsa, que va Ah, mira, te digo, la salsa es a los Rolos lo mismo que el buen gusto a Poncho Rentería O sea, como la suerte en Copa Libertadores para la América de Cali Mejor dicho, como la popularidad del gobierno de Santos Al parecer los Rolos no entienden su dificultad para la salsa Ni que se ve mejor José Galat bailando el carrapicho Esta situación es analizada por un importante periodista experto en Bogotá Que lo que no sabe se lo inventa Pues lo que pasa es que yo sé bailar salsa muy bien Porque yo aprendí con esa canción que se llama Lely Calipachanguero Y además yo soy de Aranzazu Kanga Yo tengo la ventaja de que cuando voy a algún hotel No necesito salir a ningún bar a bailar Yo soy tan bajito que me puedo quedar en la habitación Para meterme a bailar al minibar Las cabellas aseguran que los Rolos son tan rígidos Que seguramente aprendieron a bailar con fruco y sus tiesos En el Casa Noticias el compromiso de las autoridades Y esto se comprometió el senador Roy Barreras Y bueno, como senador vallecaucano Más vallecaucano de los nacidos en Bogotá Me comprometo a impulsar un proyecto de ley En el que se le pide avisa a los Rolos para entrar a las discotecas del Valle Y además vamos a hacer que el puente del que queda para allá Hasta Cali del que queda para acá hasta Guanchito Se ha convertido en puente festivo en septiembre Ya que en ese del que el mes no hay ninguno Esperamos que se arme un video con su denuncia Pero que no sea porno como el que grabaron en el estadio del Cali Y recuerde un consejo No se quede entiesado Renuncie